Llega un nuevo sorteo al canal con el cual puedes ganar una New Nintendo 3DS XL especial de Pokémon Sol y Pokémon Luna con los Pokémon Sol Galeo y Lunala como tema principal, además de los dos juegos que conforman actualmente la séptima generación. Para participar en este sorteo solo hay que cumplir dos sencillos pasos. El primero es estar suscrito a este canal de YouTube, dándole clic en el botón de suscribirse que encontráis más abajo. Y el segundo es darle retweet al tuit que encontráis en la descripción. Cumpliendo estos dos requisitos, automáticamente entraréis en este sorteo, que por cierto es mundial, y termina el día 25 de diciembre. Así que mucha suerte a todos, y ahora sí, vamos con el vídeo. Hola a todos y bienvenidos a Retro Trainer. Seguimos con Anaisys de séptima generación y estaremos con Pyukumuku, un Pokémon que es de los más curiosos, no de esta generación, sino del mundo. Yo diría que prácticamente el más curioso, tipo agua, ¿vale? Pyukumuku, pero tiene una característica muy peculiar. No aprende ningún, 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 ningún movimiento que haga daño. Pero ninguno, ¿eh? Ninguno. Ni placaje, ni pistola de agua, nada, nada. No aprende nada. Todo lo que aprende es de estado. No aprende ningún ataque físico, ningún ataque especial. Todo lo que tiene es de estado. No hay nada que golpee al enemigo. Muy curioso, jugaría un buen rol en support, en dobles, pero en individual parece complicado de usar. Con lo cual tenía un montón de ganas de hacer Anaisys de este Pokémon, porque es que, ya os digo, a nivel individual es complicado de pensar en una estrategia para este Pokémon, ¿vale? Comentar, ¿qué tiene Pyukumuku de curioso? Su habilidad exclusiva que es al revés, pero que la vamos a comentar más tarde, porque en este caso os traigo la oculta que es ignorante, ¿vale? Ahora la veremos, pero comentar, como os digo, Pyukumuku tipo agua puro, con todo lo bueno y todo lo malo del tipo agua puro, debilidad a planta, debilidad a eléctrico y demás, y un montón de resistencias, ¿vale? Pyukumuku, como os estaba diciendo, vamos a comentar este de aquí, ¿vale? Que está hecho con la habilidad ignorante, que es la oculta, y con naturaleza serena, que aumenta defensa especial y reduce el ataque físico. ¿Qué más? Bueno, realmente el ataque da igual cual reduzca, porque como os digo, no tiene ataques, pero os recuerdo que si os confunden, os pegaréis con el ataque físico. Por tanto, si este Pokémon puede ser 0 Ips en ataque y 0 en ataque físico, mucho mejor, ¿vale? Porque si os pegáis con confusión, os haréis daño por ataque físico, contra menos tengáis, mucho mejor. Con lo cual, os recomiendo que tengáis 0 Ips en ataque físico para haceros este Pokémon. Y si no, no pasa nada, pero bueno, siempre será mejor que tenga 0 Ips. Comentar también, veis que es lentísimo, o sea, 15 de velocidad. Diría que es el Pokémon más lento del mundo, si no me equivoco. Estará al nivel de Shackle, incluso, o incluso será más lento que Shackle. Igualmente es muy, muy, muy y muy defensivo, y es increíble, porque al fin y al cabo, pensad, si no tiene ataques físicos y ataques especiales, da igual invertir puntos en estas dos estadísticas. Por tanto, solo hará que hacer Eps y defensas, que es lo bueno de este Pokémon. Igual, por ejemplo, que ese Ninja era full ataque y velocidad, en este caso este Pokémon es full PS y defensas. Por tanto, tendrá 252 PS y las dos defensas, como veis aquí, repartidas en 128 puntos cada una. Será lo ideal. Repartir defensas y darle máximo de PS para que aguante todavía más, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con este Pokémon que no puede pegar de ninguna manera? Tiene Ignorante, como os digo, ¿vale? Ignorante, uy, perdón. Ignorante, que lo que hace es pasar por alto cualquier característica mejorada del rival. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual que el rival haga una danza de espada, un tambor, un paz mental, 500 paz mental, no importa. Pyukumuku con Ignorante va a evitar el daño del aumento de stats. O sea, si, por ejemplo, Garchomp nos quitara 100 de vida, imaginad, con un terremoto, da igual que haga 3 lanzas de espadas, porque al fin y al cabo nos quitara la misma vida con el terremoto, porque Ignorante hará que evitemos este daño. Por ejemplo, Quagsire se juega así, y a mucha gente le encanta Quagsire, y para Pyukumuku esta habilidad es muy, muy y muy buena. Hablamos equipado con Restos, la cual también es muy interesante este objeto, porque recuperamos PS cada turno y nos vendrá muy bien hacerlo para que aguante más este Pokémon en el campo de batalla, ¿vale? Como os digo, Ignorante va muy bien, porque muchos enemigos pensaban que tenemos la habilidad revés de Pyukumuku, y tendrán mucho cuidado a la hora de pegarnos. Por tanto, no sabrán que tenemos Ignorante, y podemos jugar con esta ventaja de tener Ignorante para acabar con el rival, aunque se buste las estadísticas, porque nos irá genial, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a pegar con Pyukumuku? Pues con el único movimiento que permite pegar de estado, que es Tóxico, ¿vale? Tóxico que venena al rival, y hace que pierda vida cada turno de forma progresiva, ¿vale? Entonces, con Tóxico ganaremos a cualquier rival, ya le diréis, retro ya, pero es que con Tóxico es muy complicado, porque si te sale, por ejemplo, un Gengar, o te sale, por ejemplo, un tipo Veneno, o lo que sea, ya no puedes hacer nada, porque no le puedes pegar. No os preocupéis, chicos, porque tenemos el segundo movimiento, que es Anegar, que lo que hace es que convierte al objetivo en tipo Agua. Por lo tanto, da igual que el rival sea Veneno, da igual que sea inmune al Veneno, da igual cualquier cosa, porque con Anegar, en el caso de que el rival sea tipo Veneno, lo haremos tipo Agua, y luego le haremos el Tóxico para envenenarlo, con lo cual la jugada nos saldrá perfecta, ¿vale? A partir del Tóxico, pues obviamente, hacemos protección para ir recuperando PSs con restos progresivamente, que con las defensas que tenemos es una pasada, y recuperación para recuperar la mitad de la vida cuando ya estemos situados con Tóxico y demás. A ver, hay que comentar, parece muy simple, porque parece muy simple, pero este Pokémon, con las defensas que tiene, la vida que tiene, no le pueden hacer aumentos de estadísticas cuando hace espada ni nada, porque tiene Ignorante. Y el Tóxico más recobre y protección, yo creo que es de los mejores Pokémon que hay a nivel de Bulky, o sea, para aguantar, es una pasada. Ya os digo, parece muy malo porque no tiene movimientos de ataque, pero igualmente probadlo, porque ya lo estáis viendo, supongo que lo estáis imaginando ya, que este Pokémon con la defensa que tiene, no lo para nadie. Hacéis Tóxico y venga, a recuperarte, a protegerte, Ignorante, restos, y a tomar por saco, ya está. Ganáis cualquier combate, con lo cual, os invito a probarlo porque es muy sencillo de conseguir, muy sencillo de entrenar, y es una auténtica locura verlo jugar a nivel competitivo. Si no os mola este, que es un poco más support, siempre hago un set un poco más support en estos casos, tenemos el segundo Pyukumuku, el cual tiene la habilidad revés, que es revés, que no lo hemos comentado todavía. Es una habilidad exclusiva de Pyukumuku, que lo que hace, lo vais a ver aquí, al caer debilitado, y inflige al rival un daño equivalente a los PS que le quedaran. Vale, ¿qué quiere decir esto? Imaginemos que Pyukumuku está full de vida y le pegan un golpe tan potente que lo matan, ¿vale? Esto quiere decir que el rival perdería 314 PS después de matar a Pyukumuku, porque le devuelve el daño que le han quitado en el último golpe, con lo cual, mataréis a cualquier rival prácticamente. Por tanto, por eso os decía antes, que el rival tiene que tener un montón de cuidado con quitaros mucha vida, porque si os mata, perderá también mucha vida. Mucha gente contra Pyukumuku lo que hace es quedarse, nada, a punto de matarlo con vida roja, para luego quedarlo en un golpe muy flojito, y así que no le quiten mucha vida a su Pokémon. Es un Pokémon muy peligroso, Pyukumuku es de los mejores que hay, y realmente hay que tener mucho cuidado con esta habilidad, porque cuando tengas un golpe muy fuerte y lo mates, a lo mejor pierdes también tu Pokémon, con lo cual es impresionante. Comentar, naturaleza es la misma, es la serena, y Eps igual, 252 PS, y repartir las defensas en 128. Como os digo, si podéis evitar darle ataque físico, mucho mejor, si tienes 0 Eps en ataque físico, mucho mejor, porque así nos saldrá un Pokémon mejor a la hora de confundirse y demás. ¿Qué pretendemos con este segundo Pyukumuku? Pues básicamente, hacer maldición, para aumentar ataque físico y defensa física, y entonces, una vez hagamos unos cuantos maldición, a través de hacer recuperación para ir aguantando, hacer restos y demás, hacer relevo para pasarle el cambio de estadísticas a cualquier Pokémon. O sea, imaginar, por ejemplo, maldición, ¿vale? Nos pegan, maldición, nos pegan, recuperación, venga, maldición, maldición. Hacemos esto tres o cuatro veces, hacemos relevo, sacamos un Pokémon que tenga mucha defensa especial, por ejemplo, con Chaleco Asalto, imaginemos un poco con Chaleco Asalto, y con este maldición situado a más cuatro de defensa y más cuatro de ataque físico. Demencial, ¿eh? Ya os digo. Este, en este caso, no pegaría. Si le hace Mofa, está sentenciado, pero bueno, igual que el otro, al fin de acabo, Pyukumuku, no tiene nada de ataques físicos especiales, por tanto, un Mofa en este Pokémon es sentencial. Con lo cual, tener mucho cuidado con Mofa, acabar primero con el rival que tenga Mofa y luego sacar a Pyukumuku y barrete el equipo entero enemigo porque no podrán hacer absolutamente nada. Como os digo, maldición, relevo y recuperación. Y por último, veros sagrado, para que no se envenenen, para que no os paralicen ni nada de esto, porque otro punto débil de Pyukumuku es que le pueden envenenar. Por lo tanto, si hacéis veros sagrado, evitáis esto y os salváis de una manera mucho más óptima. Como os digo, mucho cuidado con el Mofa porque estáis perdidos y con el veneno y demás, pero con Mofa no hay ningún problema. Este es muy chulo, pero sinceramente, yo me quedo con el otro que, ya os digo, sirve por sí solo y con recuperación tóxico, anegar y protección, me parece una auténtica locura de Pokémon. Como os digo, no pega en ataque físico en especial, no tiene velocidad, así que se puede hacer perfectamente en PSs y defensas, porque va a ser una auténtica locura que le pegan a este Pokémon porque les va a costar un montón con la habilidad ignorante, como os digo, que es la oculta y que os digo que es muy buena porque aunque aumenten en estadísticas los rivales, no podrán hacer absolutamente nada. Así que, bueno, por el momento, os dejo aquí este análisis de Pyukumuku. Os animo, como siempre, a comentar cualquier idea que tengáis acerca de Pyukumuku en los comentarios y para futuros análisis también os dejo dar ideas en los comentarios sobre qué Pokémon queréis y qué Moveset o qué Movespool queréis y comente para el siguiente análisis. Por el momento es todo y yo me despido ya. Así que, como siempre os digo, like si me gusta este vídeo, suscríos para más, dadle a la clave, se me pone que agradecerán y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!